Vamos a hacer ahora ángeles y demonios No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ángeles y demonios disputan tu alma No, 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 no No, 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 no Ahora vamos a hacer la misa negra No, 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 no La noche muerda La noche de la noche muerda La noche de la pasión La noche de la pasión de la pasión Ya Ángeles y 2007 Tú que engendras el mal sobre la tierra A ti un poco, vuestro poder Ardita el fuego, en las penasitas de Lúcida Calientan las frujas, que cogerán gran Con mis panderas, con mis panderas Dale coñonado en el cuerpo, condenándote por los siglos eternos Da tu alma a quien un dueño, de quien nadie sabe Con mis panderas 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, no aislamación! ¡No escaparás! ¡Gracias! ¡No es la mación! ¡No! 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 Todo lo que hagas no te servirá. Aunque tú suplicas, condenado estás. ¡Mi amor te has hecho en cada lugar, en cada lugar! Luz ahora la cande, hasta con venta choc No hay salvación No hay salvación No hay salvación No hay salvación